Estoy en una SUV Jaguar, nos invitaron al evento de demostración de su gama de productos, en este caso Bienvenidos señores, todos concentrados en la ciudad por favor, recomendaciones en pie En este caso es X-Pace, con un motor 4 cilindros, 2 litros, 300 caballos de potencia Entre más compacta la caravana fluye de una mejor manera Si estamos listos comenzamos a avanzar Y pues bueno, es tracción integral en este caso Y estamos en un evento donde estamos recorriendo la pista Estamos en la pista Pegaso y pues vamos a darle una vuelta a ver que tal No es de alto desempeño obviamente porque pues es toda una caravana de vehículos como pueden ver En XC trato de acercarte un poco más, es igual IP y Roja No se me queden trato por favor, salimos de estas curvas y comenzamos a acelerar Listo, vámonos Entonces, como te estaba diciendo, pues es una vueltita aquí en la pista Pegaso Ahí adelante va otra, otra, una IP, la de color rojo, se le ve bastante bien y se ve que anda muy bien Recuerden siempre sonamos en línea recta Antes de girar Y pues ahí adelante Muy bien, excelente, con ese ritmo por favor Incluso ahí adelante va un F-Type, pero bueno el F-Type no es posible manejarlo Solo como copiloto Una vuelta, primera vuelta de reconocimiento de pista y vamos a dar una segunda vuelta Que en este caso pues ya es hot lap Excelente, vamos a incrementar un poco el ritmo La transferencia de pesos es notable en la camioneta Obviamente pues es pesada, no nos dieron especificaciones Pero debemos andar por los 1800, 2000 kilos Se siente cuando Es el límite de la adherencia Pero bueno, no es posible ir mucho más rápido Pues debido a que Este es el Apex Apex Adelantado Y pues prácticamente este es el recorrido Excelente, seguro Vamos a incorporar a la pista Vamos a incorporar a la pista